¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Especialmente para la última generación, la generación de Alola Y por supuesto para ser Pokémon Ultra, Sol, Ultra, Luna, Sol y Luna Y así como ya sabéis, todos los meses hay un nuevo reglamento Para esos combates especiales, ya sé que todos los meses Desde Pokémon directamente nos anuncian para poder combatir online Pues nos van sacando nuevas reglas para ver cómo nos desenvolvemos Y para que no sea todo siempre igual de monótono Entonces directamente han anunciado ese nuevo reglamento Para esta temporada número 11, la onceava Por supuesto para, como he dicho, para la región de Alola Pokémon Ultra, Sol, Ultra, Luna, Sol y Luna Ha sido más destacado es que se podrán utilizar los Pokémon singulares En esta nueva onceava temporada Y es que ya se han sido desveladas Y es que desde el 10 de julio, bueno así decirlo Ya comenzaba esta nueva temporada Y por supuesto ya sabéis que estas clasificaciones Las clasificaciones tanto de Ultra, Sol y Ultra, Luna Son completamente independientes a las de Sol y Luna Por supuesto, porque claro, no es lo mismo No es la misma versión del juego Entonces va a haber, como se puede decirlo, dos clasificaciones Por supuesto este nuevo reglamento es para combate individual Y por supuesto estarán permitidos los Pokémon singulares Como Necrozma y Cigarra en sus formas comunes Un poquito así lo que vienen siendo estas reglas de esta temporada Número 11 para esta generación de Alola Es que el tipo de combate, como ya os he dicho Es combate individual Por supuesto las restricciones de Pokémon son de la Pokédex nacional Y por supuesto los Pokémon baneados son Mewtwo, Lugia, Jojo, Kyogre, Groudon, Ricuaza, Dialga, Palca, Gelatina, Arceus, Resina, Cicron, Curen, Cernas, Evelta, Cernas Solgaleo, Lunala, Necrozma, Melena, Quebuscular Y por supuesto Necrozma, Alas del Alba en Ultra Sol y en Ultra Luna Además estas reglas que se aplican Incluye que todos los Pokémon se ajustarán al nivel 100 Y automáticamente, como ya sabéis Y se podrá escoger 3 de los 6 Pokémon que registremos en nuestro equipo de combate Por supuesto ya sabéis que no podemos tener 2 Pokémon sosteniendo siempre el mismo objeto Y por supuesto las batallas durarán 10 minutos Ya sabéis con turnos de 60 segundos Y por supuesto solo se podrán utilizar Pokémon de X e Y Rubio, Mega, Firo, Alpha, Ultra Sol, Ultra Luna, Sol y Luna Son los únicos que se podrán utilizar en estas nuevas temporadas Por supuesto, por así decirlo, con sus Pokémon singulares Que se podrán utilizar, por supuesto se puede utilizar A Necrozma, a Cigarde Pero claro, por supuesto, lo que viene siendo Solgaleo, Lunala No se puede utilizar Ni por supuesto ni Necrozma, Melena, Quebuscular Ni Necrozma, Alas del Alba Tampoco se podrá utilizar Pero bueno, es una nueva regla que nos viene bastante interesante Y bueno, pues otro mesecito, por así decirlo Bueno, no es un mesecito, sino que son dos Porque estas temporadas, por así decirlo Empezaba el 10 de julio de 2018 Ya está completamente operativo En cuanto entreéis en la festiplaza, tal, tal, edís a combates Os descargará el nuevo reglamento Que es este que os estoy comentando Ya sabéis que es nivel 100 automáticamente Es un combate individual, así que es 3 contra 3 Si es doble serían 4 contra 4 Que tiene que ser mínimo 4 Pero bueno, son 3 Y las batallas durarán 10 minutos Y bueno, como he dicho Os van a utilizar Pokémon DXY Rubio, Omega, Cifero, Alpha, Ultra, Sol, Ultra, Luna y Sol y Luna Y por supuesto tendremos desde el 10 de julio Tenemos hasta el 3 de septiembre Para competir, pues en esta nueva temporada Y pues eso, tener un mes y medio Para disfrutar, pues de combates diferentes Que no sean siempre iguales Y tan monótonos Que por eso se llaman combates especiales Y es que cada mes y medio, pues salen nuevas reglas Y para que directamente veamos Como nos envolvemos con nuevos Pokémon Yo cada vez que sale una nueva temporada Intento coger Pokémon diferentes Claro, no están ni muy bien preparados Ni nada, porque los cojo así Alatoriamente de las cajas Para combatir Que es verdad que muchas veces pierdes Casi el 90%, pero lo importante Es que aprendes sobre esos Pokémon Te diviertes, que es lo más importante Además, jugamos con Pokémon Que a lo mejor ni hubierais seleccionado Un Pokémon que hiciste Este Pokémon no vale para nada A lo mejor es mucho mejor que otro que tenemos Y además es súper divertido Yo lo voy poniendo Tengo directamente un Excel creado Pongo aleatorio, como se hagan los números Cojo los Pokémon aleatorios Y me lo paso pipa Pues peleando con esos Pokémon Que realmente, como he dicho No están ni preparados para el combate Pero eso es lo mejor, ¿no? Intentar pues disfrutar Aunque siempre pierdes Porque hay muchos que están muy bien preparados Pero lo importante es disfrutar Divertirse Que es lo más importante De esta pedazo de saga Comida 6 que es Pokémon Así que no quiero alargarme nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia de Pokémon Espero que disfrutéis Porque tenemos hasta las 3 de septiembre Espero que nos veamos por ahí En algún combatillo por ahí Que seguro que me ganaréis Así que nada más Espero que os haya gustado Disfrutar y divertiros Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!